¡Borrachera, borrachera, 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 borrachera! Borrachera, borrachera, con el camisón de fuera, que eres buena compañera Pa' curar el mal de amores, pa' callar los habladores, que hayan los alrededores ¡Qué bonita, qué bonita, con sus flores! De mañana son muy bellas, cuando aspiran sus colores, y de noche son mejores Pa' brindar a...